Gloria al Señor Gloria al Señor Hermanos, se terminó Efesios y ahora vamos a comenzar a estudiar Filipenses ¿Saben que Filipenses es la primera iglesia que se fundó en Europa? Y fue organizada por Pablo Y Filipenses fue una iglesia muy cercana A Pablo Los Filipenses por ejemplo Pablo los visitó como tres veces Y los Filipenses durante mucho tiempo ellos los sustentaron a Pablo Pero ahora de repente acontece que Pablo está Los estoy poniendo en contexto Pablo está preso en Roma Y esta iglesia Se ha empezado a preocupar por él No saben cómo está No saben en qué situación está Y entonces aparentemente enviaron a un hermano Se cree que era Epafrodito Para que lleve una ofrenda a Pablo El viaje de Epafrodito para llegar hasta donde estaba Pablo era más o menos un mes Pero Epafrodito se tardó más de la cuenta Y empezaron a preocuparse Los Filipenses Epafrodito se quedó más tiempo Ahora Con todas estas situaciones La tendencia de la iglesia Hablo de los Filipenses Era Preocuparse Afanarse Turbarse Desanimarse Y por tanto Perder algo Vital en la vida del creyente El gozo Entonces Pablo Escribe esta carta Y el propósito de Pablo En realidad Teológicamente hablando Hay Hay muchos propósitos Que podríamos aplicar a esta carta Por ejemplo Quiere avisarle a sus amigos Lo que está viviendo Para que ellos sepan Esa es uno de los propósitos de la carta Otro es explicar La situación de Epafrodito Y defenderlo Porque ya habían algunos que decían Oye este se aprovechó Se ha ido con la plata ¿Qué habrá hecho? Porque la tendencia del ser humano Es pensarlo malo Rápidamente La tercera cosa Era agradecerle Por la ayuda que ellos le habían dado Chicos Se pasan ustedes Gracias por su ayuda Básicamente O principalmente Era animales en la vida cristiana Era Estimular La unidad de la iglesia Y todo esto Pablo lo hace Desde el punto de vista Si no hacemos estas cosas O si no tenemos estas cosas Vamos a perder el gozo Si usted quiere La carta a los filipenses Es la carta del gozo Parece raro que un hombre Preso está escribiendo Acerca de alegrarse y gozarse ¿Verdad? Entonces esto nos muestra una cosa La vida cristiana No es una vida donde no hay problemas La vida cristiana Verdadera Se desarrolla En medio de los problemas La vida cristiana No es solo de problemas La vida cristiana También es vida de abundancia La vida cristiana Se desarrolla también En tiempos de abundancia Pero lo importante de eso Es que no importa Si estamos en problemas O estamos en abundancia Nosotros debemos permanecer Con el gozo intacto En nuestros corazones De eso se trata ¿Amén? Dicho esto Vamos para A ver que nos dice El Señor a través de Pablo Pablo y Timoteo ¿Por qué dice Pablo y Timoteo? Probablemente Timoteo Está escribiendo la carta La carta es de Pablo La dicta Pablo Pero está escribiendo Timoteo Pablo y Timoteo Siervos de Jesucristo Me gusta mucho eso Nos dice Miren chicos Acá está el apóstol Interplanetario Intergaláctico El ungido de Jehová Al que hay que rendirle Pleitesía No, no, no Dice esclavos Dulos Si usted busca El original La palabra es Doulos Se escribe Y se lee Dulos Esclavos De Jesucristo Esclavos A todos los santos En Cristo Jesús Que están en Filipos Con los obispos Y diáconos Gracia y paz A vosotros De nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Gracia Y paz Escuchen Gracia y paz Son los componentes Perfectos Para vivir Una vida de gozo En esta tierra Está aquí Ejemplo Pastor Me meto en un problema Y me metí Porque soy cabezón Y pierdo la paz Por causa del problema Tengo la gracia Del Señor Y apelo a esa gracia Me arrepiento Me vuelvo a Él De todo corazón Y Él por gracia Restaura mi vida Y me devuelve la paz Amén Entonces Pablo dice Gracias y paz A vosotros De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Y luego sigue diciendo Doy gracias a mi Dios Siempre que me acuerdo De vosotros Siempre En todas mis oraciones Rogando Con gozo Oiga Donde haya gozo Pablo En interceder Por sus hermanos De Filipos Rogando con gozo Por todos vosotros Oiga Que lindo Que es tener Un hermano En la iglesia ¿Ya pensó? Si o no Usted se alegra Cuando vea A los hermanos En la iglesia Y usted se alegra Cuando ora por ellos Perdón Pregunté Ora por ellos Fíjese que Hallamos gozo Cuando intercedemos Los unos por los otros Es precioso Hermano Interceder por unos Por otros Es maravilloso Es triste Cuando la intercesión Se hace Ola de chisme Eso es triste Y quita la paz Y quita el gozo Pero cuando Usted intercede Por los hermanos De todo corazón Delante del Señor Y no para contar La historia Hermano Usted se va a llenar De gozo Su corazón Se va a llenar De gozo Rogando con gozo Por todos vosotros Por vuestra comunión En el evangelio Desde el primer día Hasta ahora Comunión en el evangelio Estando persuadido De esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Perfecto Voy a poner aquí Punto uno El gozo Proviene De la práctica De La piedad ¿Cuál es la práctica De la piedad? ¿Alguien me puede decir Que es piedad? Piedad viene De pío Y pío Quiere decir Santo La práctica De la piedad Es la práctica De la santidad Y el gozo Proviene De la práctica De la piedad No hay cosa Más terrible Para un ser humano Que estar en incertidumbre No sé Si estoy bien O mal Con Dios ¿Ya pensó? No sé ¿Qué dirá el Señor De lo que estoy haciendo? Incertidumbre Voy a poner aquí Aquí abajo Esto va a ser Del uno Hasta el siete Me voy a poner Aquí abajo Pablo Les desea Gracia Y paz Que son Elementos Importantes Del gozo Gracias y paz Hermanos Debemos saber Que somos propensos A pecar Debemos saber Que somos Nuestra tendencia Es querer hacer lo malo Debemos saber Que aunque estamos En Cristo Nuestros corazones Todavía maquinan Perversión Entonces Necesitamos De la gracia De Dios Para limpiar Nuestras vidas Necesitamos De la gracia De Dios Para apartarnos De todo aquello Que nos quiere arrastrar Hacia lo malo Y alejarnos De él Entonces Pablo Les desea Gracias y paz Que lindo Que cuando usted Salude a su hermano Le diga El Señor Te bendiga Te deseo Mucha gracia Y mucha paz En tu corazón Que tu vida Esté cimentada En la gracia Y en la paz De nuestro Señor En Jesucristo ¿Verdad? Dice Doy gracias a mi Dios Siempre que me acuerdo De vosotros Siempre en todas Mis oraciones Rogando con gozo Voy a poner aquí El gozo Proviene De la comunión Con Dios A través De la oración ¿Sabe por qué Mucha gente Se deprime Cuando viaja Y está lejos De su familia Y esto Porque se centra En el viaje O en lo que está Haciendo allá Y no en Dios Si se centraran En Dios Saben que Estén donde estén Dios puede cuidar A su familia Dios puede cuidar A su familia ¿Verdad? Si usted está Centrado en Dios Usted puede Señor Encomiendo tu familia Mi familia En tus manos Señor Encomiendo mi casa En tus manos Señor Encomiendo mi negocio En tus manos Y usted puede descansar Y puede haber paz En su corazón Pero si usted está Ya lejos Confiando en lo que usted Puede hacer Y en lo que usted Puede conseguir Lo único que va a conseguir Es afanarse Turbarse Y eso le va a quitar El gozo El afán y la ansiedad Quitan el gozo Del Señor En todas mis oraciones Rogando con gozo Por todos vosotros Por vuestra comunión En el evangelio Desde el primer día Hasta ahora Fíjese lo que pide Pablo Pablo pide Que ellos perseveren Pablo pide que La comunión Que tengan unos con otros La cosa en común Que tengan unos con otros Sea el evangelio Por cierto ¿Qué es el evangelio? El que me diga eso Se va primero Las buenas noticias Ajá Pero en realidad El evangelio Es Cristo mismo Viviendo la vida De una persona ¿Por qué somos evangélicos? Porque Cristo Mora en nosotros La buena voluntad De Dios Para conmigo Es Cristo en mí Amén La buena voluntad De Dios Para con usted Es Cristo en usted Cristo en su casa Es la buena voluntad De Dios El evangelio Es Cristo mismo Amén Entonces Comunión en el evangelio ¿Cómo puedo soportar? Yo Siempre está a mi derecha Y le doy palo a Judith Voy a darle palo a otra ¿Cómo puedo soportarla A mi hermana Luli? Kitty Lo que quieran Lourdes Lo que quieran llamarle ¿Cómo puedo soportarla? ¿Tiene defectos ella? Tiene Tiene Pero no me voy a centrar En sus defectos ¿Cómo puedo hacer Para permanecer En paz con Gilberto? Pero si Este colombiano Anda con su morral ahí Con su morralito ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer Para permanecer En comunión con Daniel Rivas? ¿Cómo puedo hacer? Hay cosas de él Que no me agradan Hay cosas de Gilberto Que no me agradan Hay cosas de Luli Que no me agradan Hay cosas de Maite Que no me agradan Y ahora Hay cosas de Marcelo Quiroga Que no me agradan La única que me agrada Es mi hermana Sandra No, hay cosas Que me agradan También de mi hermana Sandra ¿Y ahora Saben por qué La hermana Luli Es mi hermana? Porque Cristo Está en ella Y Cristo Está en mí Gilberto Es mi hermano Porque Cristo Está en él Y está en mí ¿Saben por qué? Me encanta Todo el pastor Elías Porque veo A Cristo En él Veo a Cristo En él Entonces hermano Mire ¿Usted quiere amar A los hermanos? ¿Usted quiere Soportar a los hermanos? ¿Usted quiere Entender a los hermanos? Recuerde primero Cristo está en ellos Y segundo Interceda por ellos Interceda por ellos Ore ¿Sabe? Cuando a alguien No le cae Es la mejor oportunidad De orar por ese alguien Porque se crea Una sensación aquí Cuando a alguien No me gusta ¿Sí o no? Así como hay mariposas Cuando uno se enamora También hay No sé Alacranes Cuando uno se ¿Verdad? Y veo a esa persona Y me amargo Y me acuerdo De esa persona Y me amargo Y me da bronca Bueno Hermanos La mejor manera La mejor manera De destruir el odio Es intercediendo Por aquel A quien odio El enojo Desaparece Orando Por aquel Contra quien Estoy enojado El gozo Proviene de la comunión Con Dios A través de la oración Y voy a poner aquí Nuestros Problemas Con los hermanos Desaparecen Cuando intercedemos Por ellos Que maravilloso ¿No? Dice Estando persuadido Perdón Por vuestra comunión En el evangelio Desde el primer día Hasta ahora Estando persuadido De esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Otro asunto importante El gozo Proviene De entender Que Dios Comenzó La buena obra Y el Mismo La perfeccionará Escuche ¿Quién alguna vez Ha tenido ganas De perfeccionar La obra En su hermano? ¿Sí o no? A veces da ganas De tirarle una Perfeccionadita No, agarrarlo Del cuello Y vení Te voy a perfeccionar Entre esa lengua Te la voy a machucar Vení esos ojitos Que miran al tío Te los voy a poner Morados Te quiero arreglar De una Pero ¿saben qué hermano? Mi gozo No está en ¿Qué tanto Yo puedo cambiar A mi hermano? Mi gozo Está en saber Que Dios Está a cargo Del asunto Porque si dependiera De mí No lo perfecciono Y de una Lo destruyo Pero mi hermano En manos de Dios Está siendo edificado Oiga Los feos Se hacen bonitos Con Dios Los chinchis Se hacen Voy a hablarlo De otra manera Los que son Complicados En el Señor Se hacen Super fáciles Los intratables Se hacen Muy tratables En Dios Los arrogantes Se hacen humildes En las manos De Dios Los amargados Se hacen llenos De gozo En las manos De Dios Aquí conozco Vamos a practicar La piedad Si usted Se centra En usted Tendrá problema Si usted Se centra En Dios Tendrá paz Porque la gracia De Dios Hace su efecto En usted Miren lo que dice En el versículo 7 Como me es justo Sentir esto De todos vosotros Por cuanto os tengo En el corazón Y en mis prisiones Y en la defensa Y confirmación Del evangelio Todos vosotros Sois participantes Conmigo De la gracia Porque Dios Me es testigo De como os amo A todos vosotros Con el entrañable Amor De Jesucristo Y esto pido En oración Que vuestro amor Abunde aún más Y más en ciencia Y en todo Conocimiento Fíjense Hermanos La actitud De Pablo Pablo Dice No importa La situación En la que estoy Oye Me pueden meter Preso Pero ustedes Permanecen En mi corazón Saben Me los llevo Donde vaya Puedo estar En una casa O puedo estar En una mazmorra O una mazamorra Puedo estar Metido en una cueva Puedo estar Con el cepo Pero saben que Ustedes están En mi corazón Que lindo ¿No? Que lindo Que no importa Mi situación No importa Cómo yo estoy Mi hermano Está en mi corazón Mis hermanos Estén en mi corazón ¿Sabe qué trae eso? Paz ¿Quién alguna vez Viajó y extrañó A los hermanos? Levante la mano El que viajó Y extrañó A los hermanos Los extraña uno Oiga Después de una semana De viaje Hasta los que son difíciles Uno los extraña ¿Sí o no? Los extraña Llevamos a nuestros hermanos En el corazón ¿Cuál es la manera Como nos acercamos A los hermanos A pesar de estar lejos Oramos por ellos Porque el vínculo El nexo Entre nosotros Y nuestros hermanos Es Dios mismo Es Dios Me es justo Sentir esto De todos vosotros Por cuanto os tengo En el corazón Y en mis prisiones Y en la defensa Y confirmación Del evangelio Todos vosotros Sois participantes Conmigo De la gracia Voy a poner aquí El gozo Proviene De Llevar A los hermanos En el corazón Porque Dios Me es testigo De cómo Amo a todos Vosotros Con el entrañable Amor de Jesucristo ¿Cómo es el entrañable Amor de Jesucristo? ¿Se lo describo? Anote No, no, no Te está escrito No busca lo suyo No se irrita No se embanece No guarda rencor No hace nada indebido No se goza Con la injusticia Se goza Con la verdad Todo lo sufre Todo lo espera Todo lo soporta Si usted mira Pablo por ahí A Timoteo Le escribe Oye Muchos me abandonaron Muchos me abandonaron Pero Pablo Amó con ese amor No importa Que los demás Nos abandones Nosotros amemos Con ese amor Con el amor Entrañable De Jesucristo No importa Que la gente No sea lo que Nosotros esperábamos No importa Dios Siempre será Lo que nosotros esperamos Y más Dice Y esto pido en oración Que vuestro amor Abunde aún más Y más en ciencia Y en todo conocimiento Voy a poner aquí Esto hasta el ocho El gozo proviene De llevar a los hermanos En el corazón Y de amarles Con amor Ágape Dos Pablo Pablo Ora Para que los Filipenses Crezcan Mire como dice Dice Y esto pido en oración Que vuestro amor Abunde Aún más Y más en ciencia Y en todo conocimiento Pablo Ahora para que los Filipenses Crezcan Versículo 9 y 10 ¿En qué necesitan crecer Los filipenses Para que el gozo Sea real en ellos En amor En ciencia ¿Qué es ciencia? Hermanos ¿Saben qué es ciencia? Es saber aplicar la palabra No es conocerla Es saberla aplicar Sí Y sí Mi hermana Conoli Se aplica mucha fe Para saber aplicar La palabra Es necesario Creer esa palabra Y aplicarla Antes cuando decían Ese tiene don de ciencia Y yo decía Uy Ese sabe cosas Que nadie más sabe Pero en realidad Es saber aplicar La palabra A ver Por ejemplo ¿Qué sería ¿Qué sería ciencia? A ver Enseñenme ciencia En esto O Deme Deme ciencia Me peleé Con mi hermana Isabelita Estoy molesto Con ella Por algo que ella hizo Y me he peleado Con ella Y hasta hemos llegado A Intercambiar palabras Y estamos distanciados Enseñenme ciencia En eso Por favor Abunden en ciencia Para conmigo ¿Qué hago? Si ya me arrepentí Y le pedí perdón Pero igual Sigo con bronca Le digo ¿Qué sería La ciencia ahí? Oye Si tienes algo Contra tu hermano Ve Y conversa Y conversa Estando tú Y él Solos Si te oyere Ganaste a tu hermano Si no te oye Conseguí tú Unas dos personas Y vayan entre tres Y conversen Si no te oye Tecno por gentil Y publicano Si alguien Es gentil Y publicano Tengo que orar Por él Claro Yo prefiero Arrepentirme Llorar Y nada Pero no ir Y solucionar El problema Así es como Somos la mayoría ¿O no? Si dañé a alguien Y está con el corazón Dolido Y me está buscando Para pegarme ¿Qué sería Aplicar ahí ciencia? Simple Voy y me humillo Y le pido perdón Es lo que manda La palabra Es aplicar la palabra A cada situación Hermanos Nada más Nada más Entonces Pablo está diciendo Para que abunde aún más Y más En ciencia En amor En aplicar La palabra Correctamente En cada Situación Pero además de eso Él pide En ciencia Y en todo conocimiento Ahora sí Ahora sí se aplica Necesito saber la palabra ¿Cómo la voy a aplicar Si no la sé? Amén Escuchen Pero sin saber mucho ¿Puedo tener ciencia? Sí Lo que ha aprendido De la palabra Eso aplíquelo Eso es ciencia Aplíquelo En todas circunstancias De su vida Aplíquelo 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 Aplicar la palabra Correctamente En cada situación Y en conocer La palabra Aplíquelo Aplíquelo ¿Cómo les pasó? Miren Miren hasta en el caso Del Señor Jesucristo ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Y está ahí en el desierto Y le aparece el diablo Y el Señor Jesucristo Aplica la palabra Pero Jesús Si sos el Hijo de Dios Simple Estás con hambre Cuarenta días de hambre Socio ¿Quién aguanta eso? Pero si vos tenés el poder Podés hacer un milagrito Que las piedras se conviertan en pan Y listo Y coméis Saciáte Satanás No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios En otras palabras Voy a comer cuando Dios Me mande a comer Aquel que me trajo aquí Es el Espíritu Cuando el Espíritu Me ponga a comer Ahí como Antes no tengo por qué Buscar como yo saciarme Eso es ciencia hermano Ya pues Pero si en la palabra dice Miren Satanás Si en la palabra dice Que él mandará a sus ángeles Para que tu pie no tropiece Entonces lárgate Y que los ángeles te agarren Si sos hijo de Dios Fíjense que ahí Satanás Lo está tratando De sacar a Jesús De la verdad Y está queriendo Con la Biblia Hacer que él haga algo Que Dios no está mandando Y mire Mire cómo aplica Jesús En la palabra de ciencia Ahí le dice Oye También dice No tentarás al Señor Tu Dios Mira te voy a dar Todo esto Si te postras Y me adoras Satanás Solo hay uno Al que hay que adorar Solo hay uno Dios A él debemos adorar Apártate de mí Pero fíjense Que él usó la palabra Por eso es importante Que usted y yo Conozcamos la palabra Por eso es importante Que leamos la palabra Que estudiemos la palabra Por eso es importante El no conocer la palabra Trae tristeza El conocer la palabra Trae gozo Porque entre más conocemos Más aplicamos Y entre más aplicamos Más crecemos Y entre más vivimos Conociendo y aplicando Más amamos Y amor Con conciencia Y con conocimiento Amado Trae gozo al corazón Gozo Claro es que A ver El fruto viene por La fe El fruto del Espíritu Eso es a través A través de la fe Y la fe viene Por el oír Y el oír Viene por la palabra De Dios Es un compendio Si ustedes quieren No sirve de nada Que yo hable en lenguas Y que yo tenga Don de sanidad Y que yo reprenda Demonios Si no amo Y además Si yo tengo Donde Supóngase Donde echar fuera Demonios Y no tengo Conocimiento Voy a hacer tonterías Con ese don ¿Me dejo entender? Es un cúmulo de cosas El Espíritu Se va manifestando A medida que Nosotros vamos Oyendo y obedeciendo Y empiezan a aparecer Y el don del Espíritu Empieza a hacerse real En nosotros Por ejemplo Amar no es fácil Pero cuando Cuando oramos Por los hermanos Cuando les deseamos El bien Cuando hablamos Cosas bien Para ellos En oración Vamos a empezar A amarlo Vamos a empezar A amarlo Luego dice Para que aprobéis Lo mejor A fin de que Seáis sinceros E irreprensibles Para el día De Cristo En amor En aplicar la palabra Correctamente En cada situación ¿En qué más Quiere Pablo Que crezcan? Pablo quiere Que crezcan En A probar Lo mejor En A probar Lo mejor Siempre otra vez Hay un abanico De posibilidades La mejor posibilidad Es la que Dios Te manda hacer Siempre Por ejemplo Vamos a suponer Me peleé con Oye me estoy peleando Con todo el mundo Últimamente Me peleé con Mi hermano Roberto Lo primero En mi abanico De posibilidades Primero que nada Él habló mal para mí Yo hablo mal para él Estoy enojado con él Le vuelco la cara Le vuelco la cara Estoy enojado con él Lo ignoro No le vuelco la cara Ni nada Pero lo ignoro Llegó y es como si Me habla Y es como que No habló conmigo No lo escucho No te escucho Habla con mi mano Más o menos Eso sería lo más práctico O simple Me voy al frente Me siento en otra banca Me siento donde no Esté cerca de él Y listo Ya está Solucioné mi problema Trae paz a mi corazón Eso De ninguna manera Dios aprueba eso ¿Qué sería aprobarlo mejor Respecto de mi problema Con Roberto? Buscar la solución ¿Verdad? Buscar la solución Lo primero que voy a hacer Estirarme de rodillas Y decir Señor Tengo ganas De matarlo a mi hermano Señor Señor Me ha venido Un espíritu Un espíritu de Caín Que se está apoderando De todo mi cuerpo Lo que más me da bronca Es ver lo que canta Como si no pasara nada ¿Verdad? Pero voy a aprobarlo mejor Me gusta como Como el Señor Le dice a Caín Con todo El pecado está A la puerta Pero tú Te enseñorearás De él Está diciéndole Podés escoger La mejor opción Para que aprobéis Lo mejor A fin de que seáis Sinceros E irreprensibles Para el día De Cristo Hermanos Podemos vivir Una vida ficticia Engañosa Podemos vivir Una vida hipócrita Podemos ponernos Una careta de Estoy feliz Cuanto de gozo Tengo en mi corazón Pero la odio A esta No lo soporto A este Ay Que Tengo ganas de Hipocresía Hipocresía ¿Qué iba a preguntar Hermana Romy? No Lógico Claro Claro Totalmente Puedo 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 Hablar Puedo Hablar bonito Y decir Que él Que es la voluntad De él Que él merece La gloria Y al final Me llevo yo La gloria Eso no trae gozo Bueno Para que aprobéis Lo mejor A fin de que seáis Sinceros E irreprensibles Para el día de Cristo Llenos de frutos De justicia Que son por medio De Jesucristo Para gloria Y alabanza De Dios Ya vio Él está orando Para que Ellos crezcan En aprobar Lo mejor En Irreprensibilidad Oiga Ojalá que nosotros Pudiéramos tener eso Que seamos Irreprensibles Que alguien Que venga una persona Y quiera decir Algo de nosotros Y diga No, no Un ratito Sin tacha Nadie me puede achacar De nada Ni nadie me puede Involucrar En nada malo No, no Esa persona A ver Es como que digan Les cuento Que se había metido A estafar Se había metido A un negocio De pirámide Se metió En un negocio De bitcoins El pastor Elías ¿Cuántos creerían eso? Ni idea pues ¿No? Oye Se había estado robando La plata El pastor Elías No lo voy a creer Ni llorando Oye ¿Cuántos años Tiene en Bolivia Pastor Elías? 48 años Tiene en Bolivia Son como Doscientas y tantas Iglesias En toda Bolivia De asamblea de Dios Podría estar rico El hombre Podría estar rico Vendió su casa Se gastó la plata Se gasta la plata Haciendo la obra ¿Cómo la ve usted Que está sin gafas? ¿Voy a creer Que él se va a meter En una cosa así? No Obviamente que no Irreprensibilidad Oye A mí me gusta Me gustaría mucho Que todos los esposos Sean como el pastor Elías A mí me gustaría Que todas las esposas Sean como la hermana Nilsa ¿Sí o no? Y van de la mano Agarrados Oye Irreprensibles En cuanto a matrimonio Entonces Pablo está orando Para eso Oye Para que tengan La actitud correcta Que crezcan En aprobar lo mejor En irreprensibilidad En fruto Que cada día Más y más Se note el amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Ahora Fíjense Quiero que sepáis hermano Que las cosas Que me han sucedido Han redundado Más bien Para el progreso Del evangelio Pablo empieza A hablar de él Ahora Estaba orando Por ellos Le está avisando Lo que él quiere De ellos Ahora empieza A hablar De él Quiero que piensen Esto Pablo está preso Podría estar amargado ¿Ya pensaron? Pablo podría estar Amargadísimo Que desgracia Uno predica Y mira donde Vengo a parar Mira donde está Pues el señor Porque podría estar En esa actitud Macana Yo no puedo Tener la libertad Me hace acuerdo Pienso En las personas Cuando se van poniendo Mayor Y empiezan A renegar Ay que este cuerpo No me responde Como antes Que ya no puedo Ser como antes Oye estás vivo ¿Te diste cuenta Que estás vivo? Gozate en que estás vivo No estés mirando Tus debilidades Hay otros que hace Años que no Sienten No sé si me dejo Entender Viven ahí De aquí A tres cuadras En el cementerio General Ahí están Sus cuerpos No sienten Ni nada Pero no están En esta tierra Váyase a saber Donde están ¿Vos estás aquí? Tienes la oportunidad De parte de Dios Es maravilloso Ver cuando las personas Envejecen En el señor Porque usted las ve Con gozo No importa la edad Que tengan Cien años Tiene la mamá Del pastor Elías Enferma Y con gozo ¿Sí o no? Mañana el pastor Elías Se va a venir Con la medalla De la humildad No Estoy bromeando El pastor Cien años tiene Y no la va a escuchar Usted No que desgracia Que miraje Ya no puedo Bailar como antes No no Pará un ratito Está viva Está contenta Quiero que sepáis hermanos Que las cosas Que me han sucedido Han redondado Más bien Para el progreso Del evangelio De tal manera Que mis prisiones Se han hecho patentes En Cristo En todo el pretorio Y a todos los demás Y la mayoría De los hermanos Cobrando ánimo En el señor Con mis prisiones Se atreven mucho más A hablar la palabra Sin temor Escuchen Hallamos Gozo En cualquier circunstancia Cuando nos enfocamos En Cristo ¿Saben? El problema El problema De su amargura Hermano Es porque usted No se enfoca En Cristo Una persona Que se enojó Con otra Está enfocado En aquel Contra el cual Está bravo Y no en Cristo Una persona Que tiene problemas Económicos Se centra En el dinero Y pierde el gozo Una persona Que quiere hacerse rico Se frustra Porque no ha conseguido Hacerse rico Y pierde el gozo Pero cuando usted Está centrado en Cristo Usted va a ver La mano poderosa De Dios Hermano Cuando estamos centrados En el señor Jesucristo Descubrimos verdaderamente Que todo ayuda bien A los que aman a Dios Todo ayuda bien Y hallamos gozo En cualquier circunstancia Escuche Pablo no está llorando Ni está amargado Ni está diciendo Que desgracia Mira lo que me pasa Esto me pasa por ser cristiano No, no está diciendo eso Oye Todo lo que me está pasando Es para el progreso Del evangelio Y miren Las cosas Que Pablo está diciendo De tal manera Que mis prisiones Se han hecho patentes En Cristo En todo el pretorio Y a todos los demás O sea Todo el mundo Se ha enterado Que estoy preso Pero todo el mundo Se ha enterado Que estoy preso En Cristo Pero además de eso Y la mayoría De los hermanos Cobrando ánimo En el señor Con mis prisiones Se atreven mucho más A hablar La palabra sin temor Escuche Se ha hecho Más y más Notorio Que Pablo Está Preso En Cristo Si estoy preso En Cristo Hermanos amados Ninguna prisión Es prisión para mí El que está preso En Cristo Es libre Mire Pensar en esto Yo quería ser rico Y tengo 52 años Y no soy rico Y mis compañeros De colegio Son inmensamente ricos Y prosperan Y les va bien Si me pongo a pensar En eso Me voy a frustrar Conozco personas A las que le viene La crisis De los 40 ¿No ves? 40 años Y no he conseguido Nada en la vida ¿Sí o no? Pero si me centro En Cristo Cristo Mis derrotas Las convierte en victoria Mis caídas Las convierte en fortaleza Mi perversión La convierte en bondad Entonces Si me centro en Cristo No puedo perder el gozo No hay manera De perder el gozo Pablo dice Oye estoy preso Pero esta prisión Es nada Porque en Cristo Mi prisión Se hace Lugar de descanso Está aquí Pero una cosa más Que habla Pablo aquí La actitud de Pablo Infunde Ánimo A los demás Pablo está contento Oye Sabes que estoy preso Pero lo más maravilloso Es que estoy preso Es que hay gente Que no predicaba Está predicando Ay que belleza Yo no sé Que pasaría Dicen las personas Yo no sé Que pasaría Si yo no estuviera Pregúnteme Y yo sí sé Que pasaría Si yo no estuviera Si yo no estuviera Dios levantaría a otros Dios levantaría a otros Para gloria de él Y la mayoría De los hermanos Cobrando ánimo En el Señor Con mis prisiones Se atreven mucho más A hablar La palabra Sin temor Y aquí Y aquí hace una advertencia Oye Algunos A la verdad Predican a Cristo Por envidia Y contienda Pero otros De buena voluntad Unos anuncian A Cristo Por contención No sinceramente Pensando Añadir Aflicción A mis prisiones Pero los otros Por amor Sabiendo que estoy Puesto Para la defensa Del evangelio Oiga Escuche esto No se amarga usted Cuando ve gente Que enseña Doctrina errada No se amarga usted Cuando ve que Oye Iglesias grandísimas Enfocadas en el dinero Y no en Cristo Iglesias grandísimas Enfocadas En el hombre Y no en Cristo ¿A quién le preocupa eso? Le preocupa verdad Ahora ¿Qué nos sostiene? ¿Sabe qué me sostiene a mí? Saber que a pesar de eso Cristo se está haciendo real En la vida de las personas Hay quienes predican Por plata Sí hay Conocemos muchos Hay quienes predican Por ser más que el otro Entran en contienda No Mi iglesia es la más grande No Mi iglesia es la más grande No Tenemos que hacer crecer Esta iglesia Nos están ganando los otros No es la actitud correcta No es el modo correcto Ahora Mire lo que dice Pablo Oye Algunos Unos lo hacen por plata Viejo Otros Algunos la verdad Predican por envidia Otros por buena voluntad Unos anuncian por contención Otros por amor Que pues No obstante De todas maneras O por pretexto O por verdad Cristo ha anunciado Y en esto me gozo Y me gozaré Se da cuenta Cuando usted empieza A amargarse Con los interplanetarios Piensa en esto De alguna manera Algo de palabra Ellos predican Por verdad Porque la técnica De ellos Te hablan la verdad Y al final Te la tuercen Como decía La hermana Romy Te hablan la verdad Pero te meten Uno o dos Aditamentos O sea Te hacen la cocina Y para que quede rica Le echan a Jinomoto Y a Jinomoto Te hace daño O no Pero Se ha hecho más notorio Que Pablo Está preso en Cristo La actitud de Pablo Infunde Anima a los demás Voy a poner aquí Pablo Se goza Sabiendo Que Aunque La intención De Los corazones Sea Errada Cristo Está Siendo Predicado Mire Yo conozco Harta gente Aquí tengo Harta personas Entre mis hermanos Que Que se congregan aquí Harta personas Que comenzaron En iglesias Con doctrinas Erradas Y han sido Hechos libres Por la verdad Pero ¿Saben qué? Les inquietó el corazón Algo que escucharon Allá de palabra En las otras congregaciones Y de repente Esa palabra Que escuchaban Se hacía Rema en ellos Y ellos Empezaban a notar Ellos mismos Por la palabra Que los otros Le predicaban Algo no está bien No nos preocupemos De pelear con nadie No nos preocupemos De que Ay no Es que yo tengo Que pelear Y luchar Hermanos Prediquemos No de predicar El evangelio Predique el evangelio Con su vida Predique el evangelio Con su boca Aprenda la palabra Viva la palabra Enseñe la palabra Esa es la vida De un cristiano Pero me gusta La manera Como Pablo Haya gozo Aún en esa adversidad Porque es chinche Encontrar a alguien Oye este lo que quiere Es sacarle su plata A la gente Da rabia ¿Si o no? Oye este lo que quiere Está metido en brujería Y está pretendiendo Ser cristiano Que bronca tengo Están haciendo brujería En el nombre de Jesús Ya pensó Bueno Ellos van a arreglar Su problema con Dios Pero de alguna manera Están predicando a Cristo Así que Me gozo en que Cristo Está siendo predicado Y punto Y me gozaré Aún dice Ahora Porque sé que Por vuestra oración En la suministración Del Espíritu De Jesucristo Esto resultará En mi liberación Conforme a mi anhelo Y esperanza De que en nada Seré avergonzado Antes bien Con toda confianza Como siempre Ahora también Será magnificado Cristo en mi cuerpo O por vida O por muerte ¿Qué está hablando? Voy a poner aquí Pablo Se goza En la práctica De la piedad De los demás No está rayado No está Ay que desgracia No está No Oye Si vivo Cristo va a ser glorificado Y si muero Cristo va a ser glorificado Y me alegro Porque De que ustedes Están orando Sé que no voy A ser avergonzado Les he enseñado La verdad Tengo confianza En la verdad Así que Mi vida Si me muero O si vivo Es para la gloria De Cristo Versículo 21 Porque para mi El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Mas si el vivir En la carne Resulta para mi En beneficio de la obra No se entonces Que escoger Porque de ambas cosas Estoy puesto en estrecho Teniendo deseo De partir Y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor Pero quedar en la carne Es más necesario Por causa de vosotros Y confiado en esto Sé que quedaré Que aún permaneceré Con todos vosotros Para vuestro provecho Y gozo de la fe Para que abunde Vuestra gloria de mí En Cristo Jesús Por mi presencia Otra vez Entre vosotros ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Este Voy a decir Pablo Encuentra Gozo En La perfecta Voluntad De Dios Yo quiero morirme Pero Morirme sería espectacular Pero si me quedo También es espectacular Porque puedo seguirles predicando Entonces Sea que Me muera O que me quede Quiero que Cristo Sea exaltado En sus corazones Ya está Y en eso está mi gozo Así estoy feliz Haciendo lo que El Señor Manda Solamente que os comportéis Como es digno Del Evangelio de Cristo Para que sea que Vaya a veros O que esté ausente Oiga de vosotros Que estáis firmes En un mismo espíritu Combatiendo unánimes Por la fe Del Evangelio Voy a poner aquí Punto 4 Y con esto acabo Pablo Les avisa Que él Encuentra Gozo En que ellos Hagan Lo correcto Versículo 27 Hasta el final Dice Que os comportéis Como es digno Del Evangelio Hermano Tu comportamiento Es evangélico Porque a veces decimos Yo soy evangélico Pero vivimos como Hijo del diablo Y nos llenamos la boca Yo soy cristiano Yo soy cristiano evangélico Si pero me venís Tumbando tres veces Ahora usted está Hablando con un cristiano Si pero te he pillado En demasiadas mentiras Oye si pero Te veo hipócrita Oye si cristiano Pero tratas mal A tu mujer Pregúntele a un pastor Que es lo que más Duele Y es que usted Enseña la verdad Y que los hermanos No la practican Duele Pregúntele a un pastor Que es lo que más Llena de gozo Si quieren me salgo Y le preguntan Al pastor Elía Y no hay cosa Que nos dé más gozo Que enseñar la verdad Y que los hermanos Practiquen Y vivan la verdad No hay cosa Que dé más gozo Solamente que os comportéis Como es digno Del Evangelio de Cristo Pablo les avisa Que él encuentra gozo En que ellos Hagan lo correcto Que Practiquen La piedad Hagan lo correcto Dice Y en nada Intimidados Perdón Solamente que os comportéis Que es digno Como es digno Del Evangelio de Cristo Para que os O sea que vaya a veros O que esté ausente Oiga de vosotros Que estáis firmes En un mismo espíritu Que estén Firmes En un Mismo Espíritu Que todos Quieran lo mismo Que todos Sientan lo mismo Y este espíritu Es con minúscula Quiere decir Nuestro espíritu Rendido al espíritu De Dios El espíritu de Dios Obrando a través De nuestro espíritu Dice Combatiendo unánime Por la fe Del Evangelio Que estén Peleando La batalla De la fe Dice Y en nada Intimidados Por los que Se oponen Voy a poner aquí Fortalecidos En medio De la oposición Y luego dice Que para ellos Ciertamente Es indicio De perdición Más para vosotros De salvación Y esto es de Dios Porque a vosotros Es concedido A causa de Cristo No solo que creáis En él Sino también Que padezcáis Por él Teniendo el mismo Conflito Que habéis visto En mí Y ahora Oís Que hay En Mí Entonces hermanos Pablo les avisa Que él encuentra gozo En que ellos Hagan lo correcto Que practiquen la piedad Que estén firmes En un mismo espíritu Que estén peleando La batalla de la fe Que estén fortalecidos Por medio de la oposición Oye Hay gente que se opone Al Evangelio No importa Al llamo fortaleza En eso Oye Hay gente que no quiere Escuchar el Evangelio No importa Voy a seguir predicando Oye Puse el púlpito Y pensé que todo el mundo Me iba a escuchar Y me rechazan No importa Seguiré haciéndolo Porque sé En quien he creído Sé que tiene sus tiempos Amén Entonces cuatro cosas Vimos hoy Esto es hasta el 30 27 Uno El gozo proviene De la práctica De la piedad Dos El gozo El gozo viene A través del crecimiento Gracias mi amada Vamos a ponerle El uno al ocho ahí El gozo proviene De la práctica De la piedad El gozo proviene Del crecimiento Crecer en amor En aplicar la palabra Correctamente En conocer En conocer la palabra En aprobar lo mejor En vivir una vida Irreprensible En dar fruto Del espíritu En que se note El fruto del espíritu El gozo Está presente En cualquier circunstancia Cuando nosotros Estamos enfocados En Cristo Sí Sí Y finalmente El gozo Esta máquina Esta media Chinchilla Y finalmente Hay gozo Cuando vemos Que los otros Hacen lo correcto Entonces oramos Para que los otros Hagan lo correcto Nos gozamos Cuando los otros Hacen lo correcto Vivimos Para que los otros Hagan lo correcto Nadie tiene Mayor amor Que este Que uno dé su vida Por sus Amigos Por sus hermanos Amén Entonces voy a poner Aquí Ok Oramos ¿Alguna cosa Alguna pregunta Algo que no quedó claro A lo mejor Los lié En alguna parte ¿Sabe qué pasaba? A ver Es como que aquí ¿No? Yo predico Todas las mañanas Aquí ¿No ves? Estudiamos la Biblia Y estudiamos juntos Y toda la historia Pero de repente El gobierno No le gustó algo Que yo dije Me mete preso Y llevo seis meses Allá preso Y no hay víspera De que yo salga Y ustedes aquí Entre los hermanos Dicen Oye para un ratito Está bien Picolín está preso Pero no podemos Parar de estudiar La palabra Vamos a estudiar La palabra Y vamos a suponer Gilberto O el pastor Elías Dice bueno Yo voy a encargarme Ahora del estudio Bíblico Dice para aquí Adelante Pero oye Lo van a meter preso Al que se encargue Del estudio Bíblico No me importa No me importa A eso se refiere Los hermanos En lugar de En lugar de decir Ay que desgracia Ahora no tenemos Quien nos guíe No Ellos cobraron valor Para un ratito Si Pablo está preso Hasta que Pablo Salga Nosotros hagámoslo Eso es cobrar Ánimo Entonces Oye No hay quien Haga tal cosa Yo lo hago Yo lo hago Vamos yo lo hago Oye la persona Levanten la mano Porque se trata Simple como confiar en ti Y hacer lo que tú mandas Ayúdanos Señor A ser hijos de luz En medio de un mundo de maldad Y ayúdanos a caminar En tu verdad Te lo pedimos en el nombre Del Señor Jesucristo Amén